En un video quedó registrado el momento en que supuestamente agentes de tránsito del municipio de Sabaneta reciben un soborno por no imponer un parte al conductor de un vehículo particular. Con estas imágenes, habitantes de ese municipio reclama mayor compromiso por parte de las autoridades para que estas prácticas no se sigan presentando. Además, el secretario de Tránsito de Sabaneta, Edgar Carmona, expresó que a esta situación ya se le está haciendo un seguimiento escrito para verificar si los agentes incurrieron en una falta grave. Gracias.